6 y 18, vamos a hablar de esa banda que se dedicaba a robar móviles a plena luz del día, lo sufrieron en sus propias carnes numerosos establecimientos de numerosos puntos de Extremadura hasta 25 móviles, perdón, 43 móviles por un valor de unos 25.000 euros. Nos vamos a ir hasta un comercio en la ciudad de Cáceres, un establecimiento que ha sufrido este robo por parte de esta banda. Han sido siete los detenidos. José Domingo, hola de nuevo, cuéntanos, ¿cómo lo vivieron ellos? Eso es, la tienda ha quedado totalmente desvalijada después de ese robo de 43 teléfonos móviles valorados en unos 25.000 euros y como veis todavía no lo han podido reponer en esta tienda de la Avenida Virgen de la Montaña de Cáceres. Un robo que se hizo muy rápido a la fuerza y estamos ya con Alberto, uno de los testigos trabajadores de esta tienda. Alberto, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Todavía con el susto en el cuerpo, ¿cómo fue todo? Pues, como has dicho, pues visto y no visto. Fue cuestión de 20-25 segundos que entraron, se llevaron todo y se fueron, tal cual. Ahí los vemos. Lo hicieron a la fuerza, eran siete en total. Bueno, aquí en tiendas estuvieron seis porque el séptimo, según se ve, estaba afuera esperando con la furgoneta de película. Y entraron nada. Como ya estábamos sobre aviso, teníamos un cartel en la puerta donde obliga a la gente a llamar para que nosotros abramos. Uno de ellos llamó al timbre, abrimos la puerta, entró, se quedó en la puerta sujetándola para que no se cerrase y en ese momento el resto entró de golpe. Estaban escondidos en un lateral, no los vimos. Y nada, fue nada. Entrar, 20 segundos y se fueron. Como se ve en las imágenes, lo tenían muy planificado, lo hicieron a la fuerza y muy rápido, como dices. Sí, además estaban muy organizados porque fueron cada uno a una mesa en concreto. Eran cinco, doce fueron a una mesa que tenemos aquí de diez, otra allí y luego otros dos a los laterales. Fueron directos, o sea, estaban muy planificados. En ese momento tenías a más gente en la tienda, el susto fue grande no solo para vosotros sino también para los clientes. Sí, fue a ver una familia con una niña pequeña, aquella pobre, un ataque de nervios tremendo. Bueno, lo bueno es, lo bueno por decir algo es que en ningún momento vinieron a nosotros, simplemente nos dijeron quietos, 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 nos mováis y ya está. En ningún momento se fueron a por nuestras pertenencias ni nada, vinieron a lo hecho, a los móviles expuestos y ya está. Todavía no habéis podido reponer la mercancía. No, aunque ya los móviles no los han devuelto, tenemos que esperar a volver a montar todos los sistemas de alarma que están completamente destrozados. Muchísimas gracias Alberto. En total han sido siete, como decimos los detenidos, después de hacer también otros dos robos en Mérida, en Badajoz y en Zafra, y una tentativa de robo también en Almendalejo. Así nos contaba la Guardia Civil cómo habían procedido a la detención. Una de estas patrullas consiguió detectar una furgoneta sospechosa cuando circulaba por la autovía 58 con sentido Madrid a la altura de Trujillo. En el interior viajaban siete individuos que pudieran tratarse de aquellos que habían cometido el robo en la ciudad de Cáceres y tras realizar un registro en el interior de la furgoneta encontraron ocultos en un habitáculo hasta 43 teléfonos móviles que se hallaban envueltos en papel de cocina y que incluso muchos de ellos disponían aún del cordón de seguridad pues se trataría de aquellos que acababan de ser sustraídos en la tienda de telefonía. De película, vamos, le hicieron en Badajoz, Mérida, Zafra, Cáceres y también en localidades como Sevilla, bueno, les han detenido. Precisamente estos establecimientos necesitarán ahora del apoyo.